Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Llevo muchísimo tiempo haciendo vídeos de qué regalar en cada ocasión, qué no regalar y cosas así. Pero nunca os he hecho un vídeo sobre cómo recibir un regalo, porque la mayor parte de la gente suele recibir un regalo y la forma en que recibes un regalo de una persona indica mucho sobre ti mismo. Así que os voy a explicar ciertas cosas y ciertas normas de etiqueta a la hora de recibir un regalo. Lo primero es estar siempre agradecido, porque tú no sabes el esfuerzo que ha hecho esa persona, las ganas que tenía de hacerte un regalo mejor y quizá no pudo, o cualquier historia. Así que siempre, sea lo que sea, estate agradecido. A ver, es que el dicho ya lo dice, lo que cuenta es la intención. Entonces esa persona tenía intención de hacerte un regalo. Por lo tanto, siente ese agradecimiento y demuéstralo. Demuestra que estás agradecido porque esa persona quiso hacerte un regalo, aunque no te guste. Otra cosa importante es que los regalos ya sabemos que no son necesarios. Hacer un regalo nunca es necesario. Si fuese necesario ya no sería un regalo. Entonces, no seas esa clase de gente que nada más recibir el regalo, sin tan siquiera haberlo abierto, le estás diciendo ya, ¡Ay, no hacía falta, no sé qué! Eso no es guay. La persona que te está haciendo el regalo no quiere escuchar eso. Es mejor decir, jolín, gracias, me alegro muchísimo, te aprecio, aprecio tu esfuerzo, cualquier cosa que antes de decirla no era necesario. Ya sé que no era necesario. Lo hago porque te aprecio y porque quiero demostrarte mi aprecio. Y por supuesto, aunque no te guste el regalo, no preguntes si a ti que regalo. Y menos si aún no lo has visto. ¿Vale? O sea, sienta fatal el hecho de que antes de que hayas siquiera abierto el regalo, ya des por hecho que no te va a gustar o que no te va a servir o lo que sea, que ya estés preguntando al tique regalo. Incluso cuando lo abres, normalmente las tiendas ya le grapan el tique regalo en la etiqueta o por una zona donde puedas utilizarlo. Sin necesidad de preguntar en el momento que te han entregado el regalo si hay tique regalo o no. Sienta fatal a la persona que hace el regalo. Y por supuesto, aunque no te haya gustado, recuerda agradecer el esfuerzo a la persona que lo ha hecho, puesto que ha hecho un esfuerzo y ha tratado de regalarte algo. Se puede haber equivocado, puede ser que no pudiese hacerte un regalo mejor o cualquier historia. Así que recuerda agradecer sobre todo el esfuerzo de las personas. Y por supuesto, si en el regalo han participado varias personas, asegúrate de darle las gracias personalmente a todos los que participaron. Porque cuando haces un regalo, pones dinero, haces el esfuerzo de juntarte con toda esta gente, no sé qué, no sé cuánto, el hecho de que alguien diga, gracias a todos, tal, es como... No, no. A cada una de las personas te acercas, le das un beso en la mejilla, gracias, me ha gustado mucho. Lo que sea que le quieras decir, pero asegúrate de que esa persona siente tu agradecimiento. Sé que parece muchísimo esfuerzo para el hecho de recibir un regalo, pero esas personas han hecho un esfuerzo por ti. Ya puede que no sea económico, o puede que sea de haber invertido su tiempo, o su esfuerzo en saber que te iba a gustar, o puede que hayan hecho un esfuerzo económico para hacerte ese regalo. Así que, agradecelo. Eso es lo más importante, que la gente sienta tu agradecimiento. Y una cosa que quiero añadiros es ahorraros la falsa humildad. El, ay, no me lo merezco, no sé qué, no sé cuánto... Eso es cansino de mala educación y echa por tierra el esfuerzo que ha hecho la gente que te quiere hacer un regalo, simplemente porque te quiere. Así que, no lo hagas. Y por último, sé que existe la posibilidad de que alguien te haga un regalo específicamente para ofenderte y para hacerte sentir mal. Mi consejo es que no lo demuestres. No demuestres que te ha sentado mal. Agradecelo, sonrisas, tal. Porque, precisamente, si lo que busca es ofenderte, lo que más le va a molestar es que te lo tomes a bien y de forma positiva. Y que sonrías y que se lo agradezcas, igual que a los demás que hicieron el esfuerzo. Que después de la fiesta lo que quieres hacer es cortar a esa persona de tu vida y tal. Maravilloso. Pero en el momento, dale donde más le duele. Sonrisas, agradecimientos y no tomártelo mal. Espero haberos ayudado. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, a loba Iriateayuda, en mi Facebook, Iriateayuda, en mi Instagram, Iriateayudainst o, si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamach.gmail.com Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana. Gracias. Gracias.